En su reporte anual sobre el comercio global, la Organización Mundial del Comercio resalta que la interconexión en aumento de las economías es un arma de doble filo. Por una parte, esta globalización hace a los países individualmente más vulnerables a crisis de corto plazo, pero también les permite recuperarse con mayor rapidez que en el pasado, dice el organismo. El documento revela, entre otras cosas, que el comercio mundial de mercancías que se desplomó en los primeros meses de la pandemia del coronavirus ya se ha recuperado a niveles mayores que antes de la crisis. Para mediados del 2022, el volumen de comercio habrá alcanzado el ritmo anterior a la pandemia, lo que quiere decir que los bienes que se compran y venden internacionalmente estarán al mismo nivel que los economistas pronosticaron si no hubiera surgido la pandemia. En el prólogo del reporte, la directora general de este organismo dice que la respuesta global a la pandemia del COVID-19 es un ejemplo de los retos y beneficios de una mayor globalización. Las profundas interconexiones de comercio, viajes y flujos financieros que caracterizan nuestra era permitieron que el nuevo coronavirus y su impacto económico asociado se propagaran por todo el mundo en cuestión de semana. Las pandemias anteriores tardaron meses e incluso años en globalizarse. Además, indicó que la globalización fue el núcleo de por qué este virus fue combatido con vacunas en tiempo récord. Al respecto, dijo que los científicos lograron compartir ideas y tecnologías a través de las fronteras, respaldados por financiamiento público y privado para investigación y desarrollo. En la medida que las nuevas vacunas demostraron ser seguras y efectivas, las cadenas de suministro desplazándose a través de cientos de sitios en una docena o más de países se unieron para proporcionar la especialización y el capital necesario para la producción de vacunas en gran escala todo dentro de un año, señaló. Para Noticias 12, Luisa Centeno.